El domingo vamos a escuchar cómo Dios es sumamente ordenado, es un Dios que tiene planes y dice mis planes no son sus planes, así dice Isaías 55 versículo 8, así dice mis planes no son vuestros planes. Dios no ha creado el ser humano a ciegas, el ser humano no es producto de, tú no eres producto de una casualidad o a ver qué sale, a ver cómo me sale, si me sale morenito, si me sale narizón, si me sale gordito, no, Dios a cada persona nos ha hecho perfectos para un determinado plan. La historia no está sometida a fuerzas ciegas, ni el resultado del acaso, sino que es la manifestación de las misericordias de Dios Padre. La manifestación de Dios Padre, la manifestación de la misericordia de Dios. Los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos, eso es lo que vamos a escuchar en la primera lectura. Por eso confiar en el Señor quiere decir tener fe a pesar de los pesares, yendo más allá de las apariencias. Porque Dios siempre nos acompaña, porque Dios nos ama eternamente. La caridad de Dios está detrás de cada acontecimiento. La bondad de Dios, el amor de Dios está detrás de cada acontecimiento. Y Dios en su providencia no nos puede dar nada que no sea bueno. Todo lo que Dios da es bueno. Y Dios, cuando usamos nuestra libertad y no la usamos bien, Él, aun cuando sucede eso, no nos abandona, no te abandona. Él está ahí siempre para ayudarte, para que tú puedas recibir la fuerza para levantarte. Porque cada vez que usas mal tu libertad, es seguro que vas al abismo, es seguro que vas al tropiezo, que vas a caer. Que te van a derribar de la altura en que Dios te ha puesto, de tu dignidad de hijo de Dios. Y Dios de eso malo incluso saca bienes. Porque el poder de Dios es inmenso, y su poder lo manifiesta en hacer el bien, en perdonar nuestros pecados. Como escuchábamos el domingo pasado, que la máxima expresión del poder de Dios es el perdón. El perdón. Pues la bondad de Dios, la misericordia de Dios, está detrás de cada acontecimiento. Aunque de una manera, a veces oculta para nosotros, cuando el cristiano vive de fe, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior. Y eso es lo que tenemos que buscar, es lo que tienes que buscar. Debes de buscar siempre estar alegre. ¿Por qué vas a tener esa cara así? ¿Acaso Dios no está contigo? ¿Acaso Dios te ha abandonado? ¿Acaso Dios no te ama? ¿Acaso el Señor te ha creado para que tú seas una persona desdichada? No. Dios te ha creado para que tú seas una persona feliz, para que tú tengas esa libertad interior. Esos nudos que te amarran el corazón, esos pesos que aplastan tu alma, se rompen y se disuelven con el amor y la misericordia de Dios. Si Dios está con nosotros, como dice Primera de Corintios 8.31, Primera de Corintios 8.31 dice así. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa seguridad, esa seguridad tenemos que tenerla siempre en nuestra vida. Que Dios en ningún momento, en ningún momento nos va a dejar. Dios en ningún momento nos va a dejar. Dios siempre va a estar con nosotros, con nosotros, va a estar siempre contigo, va a estar siempre contigo. Y ese caminar de Dios tienes que disfrutarlo, el caminar de Dios. Dios, el caminar de Dios en tu vida no es en vano. Dios en su gran amor, en su gran misericordia, Dios en su gran amor y en su gran misericordia, te da el consuelo, te da la paz. Te da la paz. Le dije una cita que está mal y por eso estoy aquí consultándola y no es así, es Romanos, es Romanos 8.31, Romanos 8.31, Romanos 8.31. No es 1 Corintios, Romanos 8.31. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y cuando tienes seguridad de esta palabra, entonces la sonrisa viene enseguida a tus labios. Un hijo de Dios, un hijo de Dios, un cristiano que viva de fe, puede sufrir y llorar un cristiano que viva de fe. Puede tener motivos para dolerse, pero para estar triste, no. No debes consentir la tristeza, sino más bien cuando estás triste, aprovecha para acercarte a Dios. Aprovecha para invocar a Dios, para invocar la fuerza que te viene de Dios. La alegría que vas a encontrar en tu vida, pues tienes que disfrutarla, saborear de lo que Dios te ofrece en cada momento y ante todo, darte cuenta de que todo está en las manos de Dios y que como Él te cuida, como Él todo está bajo el plan de Dios, Dios te va a ayudar en cada momento de tu vida. En cada momento de tu vida Dios va a estar ahí para que tú puedas salir adelante en medio de cualquier adversidad. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, Dios es misericordioso. Y por eso, cuando tengas dificultad, acuérdate que Dios está contigo. Acuérdate que la Virgen te acompaña como buena madre para ayudarte, para ayudarte. Y que todo aquello que ahora parece mal, Dios va a convertir esas aflicciones en alegría. Si tú te encuentras, si tú te refugias en Él, Él va a cambiar. Eso que ahora te estropea, te lo va a cambiar. Y vas a ser una persona con una realidad distinta, con un resultado distinto. Porque Dios siempre va a estar contigo en el camino de la vida. Cuando te sientes solo, pues tienes que invocar a Dios y Él te va a consolar. Cuando sientes que la fuerza se te acaba, pues es cuando tienes que tomar en cuenta que todo está bajo el plan de Dios y que eso es difícil que ahora está pasando en tu vida, pues Dios es oscuro, lo va a convertir en luz. Dios va a convertir nuestras miserias en testimonio. Para que en cada momento tú puedas resistir. Recuerda que Él es omnipotente, es decir, no hay nada imposible para Él. Como dice San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Así le dice a María, el ángel. Le dice, para Dios nada hay imposible. Y María creyó estas palabras. Tú también debes creer esta palabra. Lucas capítulo 1, versículo 37. Quien en su angustia llama a Dios, cree en su omnipotencia. ¿Por qué invocas a Dios? Porque crees que Dios te puede ayudar. Porque crees que Dios está siempre dispuesto a dar amor, a dar bondad, a dar ayuda, a dar misericordia a todos los que lo invocan. Dios ha creado el mundo de la nada. Dios es el Señor de la historia. Gobierna todas las cosas. Y lo puede todo. Ese Dios, hermano, es el que, es el que te protege. Ese Dios es el Dios que tú has elegido como tu Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. A Él la gloria. A Él el poder. Y todo está bajo tu, bajo su plan, acuérdate. Todo está bajo su plan. Por eso de la primera lectura dice, sus planes no son como mis planes. Dios gobierna todas las cosas y lo puede todo. Ciertamente es un misterio cómo emplea su onipotencia. No es raro que las personas pregunten, ¿dónde estaba Dios cuando se murió mi esposo? Si Él sabía que era el único que aportaba económicamente para atender a mis hijos. ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi papá? Si yo le he servido tanto, si yo le he amado tanto, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó eso tan duro, tan difícil? No es fácil entender ese misterio de la onipotencia de Dios. Dios lo puede todo. En una ocasión, dice el Evangelio, que una mujer iba llorando a enterrar a su hijo. Y Jesús se acercó a ella y le dice, no llores, no llores. Y Él, que lo puede todo, le resucita a su hijo. Es un misterio cómo emplea su onipotencia. Y cuando te preguntas, ¿dónde estaba Dios? A través del profeta Isaías nos dice, porque mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Con frecuencia, la onipotencia de Dios se muestra donde los hombres ya no esperan nada de ella. El apóstol dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia, porque el poder de Dios, porque la acción de Dios viene en mi ayuda. La onipotencia del Viernes Santo fue el requisito de la resurrección. Ten muy en cuenta esto, hermano. No hay resurrección sin Viernes Santo. Es necesario que toques piso. Es necesario que sufras. Cuando el Señor le dice a sus apóstoles, a los dos discípulos de Maús, ¿acaso no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera en la cruz y resucitara el tercer día? Para poder, para que ustedes puedan entender las Sagradas Escrituras, les decía a los discípulos de Maús. Y eso te dice en tu propia vida que eso malo que ahora tienes no es lo definitivo. No hay un Viernes Santo perpetuo. Viernes Santo tiene que pasar. Solo son 24 horas. Y después viene la gloria. Después viene la gloria. Por eso no te desesperes. Y te puedes preguntar, ¿y por qué Dios permite esos males? Pues es que es un misterio. El mal es un misterio. Solo lo entiende uno en la medida en que va conociendo la doctrina católica. En esa medida uno entiende el mal. No a su plenitud, porque es un misterio. Y un misterio es algo que podemos conocer parte, pero no todo. Cuando Dios permite el mal solo para hacer surgir de él algo mejor. Así dice Santo Tomás de Aquino. Solo para hacer surgir de él algo mejor. Solo para eso permite el mal. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. Mis planes no son como tus planes, dice el Señor. Mis caminos no son como tus caminos. El mal en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. Es el Viernes Santo. El mismo crucificado preguntó a su padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, en el ocaso. También en el ocaso de tu vida, en el ocaso de tu vida, también tienes que sufrir estas palabras, estas palabras. Dios mío, Dios mío. También experimentar el abandono de Dios, el aparente abandono de Dios, porque realmente Dios, aunque en el cuerpo de Jesús, experimentaba ese abandono, pero el espíritu sabía que Dios no le abandona. Así también nosotros, de fondo sabemos que Dios no nos abandona, pero no vemos en muchas veces su obra, su mano, porque estamos como ciegos y sordos y nos cuesta, nos cuesta. Pero si a Jesús, que no tuvo ningún pecado, le tocó vivir ese momento tan doloroso, ¿por qué tú te resistes? Es cierto, hay muchas cosas incomprensibles. Pero también tenemos una certeza, que Dios es totalmente bueno. Óyelo bien. Dios es totalmente bueno. Nunca puede ser Él el causante del mal. Nunca puede ser el causante de algo malo. Dios no te puede hacer algo malo, porque Él es bueno. Dios creó el mundo bueno, pero este no es aún perfecto. ¿Por qué? Por la libertad, por la libertad de cada uno de nosotros cuando no la usamos bien. Y también porque Dios en su pedagogía ha querido que todo vaya perfeccionándose. Pero a cada proceso, pues, hay riesgos. En cada proceso hay un dolor, hay un sacrificio. En medio de las rebeliones violentas y de procesos dolorosos se desarrolla hasta su consumación definitiva. De este modo, se puede situar mejor lo que la iglesia domina, el mal físico. Por ejemplo, una menosvalía de nacimiento o un catástrofe natural es un mal físico. Por el contrario, los males morales vienen al mundo por el abuso de la libertad. Los males físicos muchas veces no dependen de nosotros. En otras veces sí. Por ejemplo, el calentamiento global no depende más que de nosotros, que no sabemos usar nuestra casa común, como le llama el Papa. Pero los males igual, los males morales, vienen al mundo por el abuso de la libertad. El infierno de la tierra, niños soldados, ataques de terroristas suicidas, campos de concentración. Es obra de hombres la mayoría de las veces. Y a eso se le puede llamar, en comillas, infierno de la tierra. En la tierra. Esos niños soldados, esos ataques terroristas suicidas, esos campos de concentración. Y a eso se le puede llamar, en comillas, infierno de la tierra.